En nuestro cumpleaños están todos 50 años, cumplen ustedes 50 años Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Que lo cumpla feliz, que lo cumpla, que lo cumpla Que lo cumpla feliz Para el canal, un beso grande para todos Disfundan a los nuevos artistas argentinos ignotos Adiós Canal 7 50 años juntos ¡Gracias!